Es así como unidades del ejército del GAULA Oriente llega a zona boscosa del municipio del Peñol y ubica una infraestructura para producir pasta de base de coca con una gran capacidad en elementos, en material y en producción alrededor de dos toneladas mensuales de pasta de base de coca que le dan en rentas a estas bandas criminales alrededor de 4 mil millones de pesos.